de hecho por eso es por lo que quería que Román a ver si nos acompañara lástima que no pudo porque es de un documental bien padre pero eso ya lo mencionamos al final publico enlace en Facebook, publico enlace en Twitter y que tal buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este reporte del movie draft en el cual pues regresamos nuevamente para hablarles de los estrenos que tenemos en taquilla pero afortunadamente no estoy solo porque si no esto sería tremendamente aburrido y le doy la bienvenida a nuestro invitado especial y además coproductor chingao en este humilde transmisión y en varias otras más que tenemos por acá Dani Zadia ¿cómo estás? Buenas noches Hola ¿qué tal? Buenas noches Ahí tenemos listísimo al buen Dani que nos está acompañando en esta transmisión que bueno después de un ratote, un ratote inmenso seguramente pensarán si no vieron el último palomazo donde estuvimos platicando con María José Cuevas y Román Rangel acerca de Bellas de Noche pero pues como ha sido tan exitoso por eso continuamos aquí en esta transmisión y bueno vamos a hablar del movie draft, este es el juego que todos juegan y Dani voy a hacer la típica pregunta que usualmente el Salón Rojo Alejandro le manda un saludo si nos está viendo siempre responde ¿podrías explicarnos de qué carajo se trata el movie draft Dani? o sea deberíamos hacer un loop para explicar esto o sea el movie draft es un draft tipo la NFL en donde nos dan, es una subasta al final de cabo es una subasta en donde puedes escoger una película pensando en cuál va a ser su taquilla y la que haga más dinero al final de la temporada de verano o de invierno gana exactamente exactamente, yo creo que de hecho es bastante claro, bastante específico no sé por qué de repente la hacen mucho de emoción nada más un detallito que estoy revisando porque al parecer afortunadamente estamos grabando pero no estoy viendo lo que son las transmisiones en YouTube y no entiendo por qué carajos ya que deberían de estarnos viendo compañeros pero no hay ningún problema ya que nosotros estamos precisamente en vivo estamos con esta grabación y ya que al parecer efectivamente YouTube tiene hipo pero eso no importa porque el video lo puedo subir en cualquier momento bueno, entonces esta será una transmisión en frío lo bueno es que estábamos preparados pero vamos a hablar ya propiamente de las películas tenemos a varios participantes de los cuales vamos a hablar y tenemos varios estrenos y precisamente la razón por la que Dani nos está acompañando además de que siempre da el dato preciso, el dato concreto y es una figura confiable véanle nada más la cara a Dani en este momento con la barba y los lentes se nota que sabe más que cualquiera de nosotros y precisamente vamos a hablar de los números de taquilla porque también hay una película de él que se estrenó y que afortunadamente ya te logró acomodar nuevamente en un lugar preponderante en el draft pero bueno, vamos a hablar de las películas que se han estrenado hasta este momento Dani y te voy a pedir ayuda de cualquier manera aquí vamos a estar viendo en la pantalla superior las películas que se subastaron propiamente nosotros la tenemos aquí en la pantalla de subasta y tenemos ahí algunos clave de color que les voy a indicar a los que nos están viendo qué significan las películas que están en amarillo son algunas que están empezando a tener menor recepción en taquilla menor recepción es alrededor de uno o dos millones de dólares las que están en naranja son las que hicieron menos de un millón de dólares en la última semana y las que están en blanco están recaudando bastante dinero únicamente hablando de la taquilla mundial Dani ¿me podrías mencionar las cuatro primeras películas que tenemos de arriba para abajo y cuánto llevan acumulado por favor? ¿en el documento que mandaste? es correcto en la pestaña de subasta en subasta bueno pues tenemos Power Rangers es una película que yo compré por cierto y ha recaudado 135 millones de dólares en segundo lugar está Chips el remake de la serie de los ochentas de Poncharello ha recaudado 25 millones de dólares The Boss Baby ha recaudado 435 millones de dólares a nivel mundial y la Ghost in the Shell que muchos pensaban que iba a ser un fracaso este ha recaudado 167 millones de dólares a nivel mundial que si bien es cierto que no ha recaudado la gran cantidad o la abrumadora cantidad de dinero que tal vez algunos hubieran esperado algunos desde luego no todos recordemos que tuvo algo de polémica en Estados Unidos yo creo que no se ha desempeñado tan mal las siguientes películas que tenemos a continuación es la de los pitufos Smurfs de Lost Village déjenme les comparto también lo que es la página aquí con 171 millones que yo creo que le ha ido bastante mejor de lo esperado esa también creo que es tuya ¿verdad Danny? no no esa no es pero si me sorprende el número de boletos que vendió o sea los pitufos siguen siendo garantía de taquilla fíjate exactamente y eso es lo más curioso y lo más interesante pero bueno después de eso tenemos Going in Style un remake que precisamente el buen Booster Chaplin Abraham la compró y ahorita vamos a hablar de cómo le está yendo a él ya que al parecer va a ganar otra vez el draft este Going in Style tiene 70 millones The Fate and the Furious tiene un billón o los mil ciento cincuenta y ocho millones de dólares y de ahí ya tenemos otras películas un poquito más pequeñas voy a mencionarlas rápidamente Spark cinta animada con 196 mil dólares Dios santo o no digas que hay pequeñas películas porque la última de tu lista si es cierto no no si no bueno perdón de ahí nos vamos a Unforgettable que tiene 13 millones Leap Valerina creo que se conoce con ese nombre aquí en México con 48 millones The Circle con 15 The Promise con 7 How to be a Latin Lover de esa vamos a hablar más adelante 20 millones de dólares y Guardians of the Galaxy 427 millones a la semana de haberse estrenado en Estados Unidos Dani ¿Cómo ves los números concretamente? porque tú tienes Guardians of the Galaxy volumen 2 427 millones a nivel mundial yo creo que es un número bastante bueno pero es lo que esperabas esperabas más esperabas menos platícanos creo que está bien lo que sí me gustaría que no hice mi tarea me gustaría saber un desglose este de cuánto recaudó en Estados Unidos y cuánto recaudó en el resto del mundo ah mira y saber si se estrenó ya en China porque tampoco sé si se estrenó en China el tú siempre andas metiendo este el factor morboso en China de hecho si le damos click ahí al documento en Estados Unidos ha recaudado 146 millones ok eso es lo que tenemos que no es no es una cifra muy alta es inferior a lo que recaudó la 1 eso es un hecho si es un hecho 146 millones es más o menos lo que recauda en el primer fin de semana una película como este la de Rogue One no? más o menos llegó a 146 millones pero en un fin de semana exacto y respondiendo fíjate ya se estrenó en China China después de Estados Unidos Reino Unido estamos viendo aquí los datos es el que más le ha recaudado después de eso es China Alemania Australia Francia México México curiosamente está muy bajo para lo que usualmente aportan en la taquilla de estas de estas películas y curiosamente no tenemos en The Numbers que es la otra fuente que nosotros cotejamos China 32 millones corrijo eso tiene 32 millones se estrenó también el 7 se estrenó ayer se estrenó el 7 de mayo qué raro está esta fecha probablemente hay aquí algún error este no porque se estrenó debería ser el bueno el lunes yo asumiría que en fin de semana menos que sea un día festivo eh sí pero bueno sí está curioso ahí tenemos el dato son 32 millones en China y 142 millones creo que es lo que dije precisamente en Estados Unidos 146 millones perdón en Estados Unidos es lo que ha recaudado y tenemos el número el número preciso y el número número veraz pero bueno sí ahora si estuviera Jaime Rosales aquí me diría que es una película que va que va a fracasar terriblemente en taquilla porque no va a llegar al billón de dólares y probablemente no llegue al billón de dólares y eso sí es un será una sorpresa sobre todo porque una película como Fast and Furious The Fate of the Furious da 7 ajá ya rebasó el billón de dólares y fíjate que ese yo creo que es el estreno más cómo decirlo o probablemente se rompió algún récord de la película que rebasó los mil millones más rápido porque fue creo que bueno ya ahorita ya va de salida eso es un hecho recordemos que la semana pasada el dato sí lo tengo para poner una comparación How to be a Latin Lover estuvo en segundo lugar en la semana en su fin de semana estreno en Estados Unidos con una tercera parte de las salas en las cuales se encontraba la película The Fate of the Furious de entrada pues porque ya sabemos que va de salida pero Derbez sí podría decir de que ah pues estuvimos con una tercera parte de las salas voy a inventar números digamos que de 300 nada más estuvieron en 100 este y fueron solo 6 millones de dólares de diferencia entonces curiosamente pues yo creo que ha funcionado bien la estrategia de Edgar Apanko un saludo que por cierto ahí estaba ahorita comentándonos en Twitter algunos detalles para que les platico si se los puedo contar y dice que en Derbez en cuando confiamos es propiamente el comentario de Edgar Apanko un saludo y un abrazo este y pues ahí la tenemos ya lleva 20 millones con esa peliculita mexicana quien diría ¿cuánto lleva? perdón no escuché ¿cuánto? 20 millones por How to be a Latin Lover ¿en Estados Unidos? o mundial a nivel mundial eso incluye México y esa se estrenó en Estados Unidos y México se estrenó primero en México y al siguiente fin de semana para aprovechar el 5 del 4 perdón el 5 de mayo en Estados Unidos que fue el otro fin de semana no está nada mal exacto de aquí podemos escuchar la policía que probablemente sean los guaruras de Derbez que nos está mandando para que no estemos hablando mal de él pero vamos a va a pasar la ambulancia ah es la ambulancia ok de ahí continuamos con lo que es la lista y ahora sí ya tienen los números de taquillas y eso es lo que a ustedes les interesaba síganos acompañando porque todavía se pone bueno esto y ya propiamente en la competencia que nosotros tenemos es impresionante porque Dani te voy a pedir tu ayuda por favor para que me digas quién está en el primer lugar en recaudación mundial de los que estamos compitiendo mira yo a ver yo propongo dos cosas para el próximo movidera la primera es quitar China porque el elemento de la taquilla china si este rompe todo esquema y es otra estrategia este que es un poquito la adivinanza cuál película va a funcionar en China cuál no y la otra es impedirle a Abraham Sánchez de entrarle al movidrato siempre 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 nos gana siempre nada más nos ganó la vez anterior o sea solo ha ganado una ocasión y bueno perdón es que nos apabulla de tal manera nos apabulla de tal manera que no hay que parece que cada vez que jugamos con él es como jugar contra el Real Madrid sabes contra el Barça y nosotros somos los cholo escuincles de dónde son los cholo escuincles bueno los cholo escuincles fuertes declaraciones ustedes los que están aquí Dani Sallia quiere sacar quiere discriminar a los chines y Abraham para que se me entienda este vamos vamos por números ¿no? Abraham Sánchez tiene compró cinco películas tres de sus cinco películas ya fueron estrenadas una fue Boss Baby que recaudó 435 millones de dólares Going Style de 70 millones de dólares y Fast and Furious 7 1.2 billones de dólares ¿ok? ahora vamos al siguiente al tercer lugar que es Mario Lozano no es que lo quiera yo balconear ni mucho menos pero Mario Lozano compró una, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete ocho películas ¿ok? ocho películas recordando que Abraham Sánchez compró nada más cinco yo compré cuatro nada más y de las de Mario Lozano han estrenado una, dos, tres, cuatro cinco, seis películas seis de sus ocho películas y apenas apenas y recaudó 233 millones de dólares o sea la suma de todas las películas que compró Mario Lozano no le llega ni al segundo lugar de la película que compró Abraham Sánchez que es la de Boss Baby con 435 millones de dólares es curioso exactamente porque a final de cuentas ahí es pues ahora sí que es el juego de los números y de las matemáticas lo que está afectando curiosamente las dos últimas películas de Abraham no creo que hagan más de 30 millones juntas sin embargo pues para alcanzarlo tú tienes Guardians of the Galaxy que está a la par bueno ya rebasó de Boss Baby y yo creo que sí se va a acercar por lo menos a los 800 millones de dólares yo considero un hecho que va a llegar sí, yo también las malas de Marvel llegan a los 600, 700 millones esta es una que pues no o sea tiene que llegar más tienes Captain Underpants que yo creo que va a ser un poco más de lo esperado no sé estoy especulando alrededor de 200 millones de dólares 250 tal vez y Annabelle esa es la que no sé porque es Annabelle 2 las de horror sabemos que funciona sobre todo en México pero no sabemos qué tal vaya a funcionar a nivel internacional bueno a Annabelle le fue muy bien ¿no? Internación a la primera ¿o no? ahorita lo podemos corroborar ese dato se nota que estamos perfectamente preparados nuevamente los que nos están acompañando bueno en realidad nadie nos está acompañando porque efectivamente YouTube ahorita está pues que no quiere jalar pero afortunadamente nosotros estamos grabando estamos por eso me quiero migrar completamente a Twitch pero esa es otra historia que luego les les presentaré sí y con razón Jaime Rosales no me ha trolleado en Twitter todavía con sus buenísimas compras que hizo también pero no te preocupes nosotros lo podemos ahorita lo voy a trollear voy a aprovechar de que no me puede trollear que lo voy a trollear exactamente entonces a ver espérame estamos buscando la película de Annabelle en el nada más para para tener el dato ok aquí lo tenemos precisamente en cámara y recodó 256 millones para una que costó menos de 7 millones yo creo que fue más que excelente excelente sí entonces ahí está la fórmula pero bueno tú sabes cuál es la más productiva de la historia del cine no fue bueno en tiempos recientes fue la bruja de Blair ¿no? no no la que por su costo recuperó más dinero yo hubiese jurado que es esa pero no a ver dime Dani Deep Throat my friend bueno ya sí en los 70's curiosamente es precisamente cuando el cine para adultos en esa categoría se exhibía de manera comercial y sí llegaba a otras latitudes sí es una película que creo que costó 7 mil dólares y recaudó 400 millones una cosa así ya no me acuerdo bien cuánto pero sí era una recaudación y Blair Witch Project efectivamente es una película que costó 27 mil dólares me parece y acabó recaudando como 250 200 hasta 300 millones de dólares creo y tenemos ya después otros casos yo creo que en el cine mexicano sería interesante revisar pero también ahí es otro demonio muy particular que de hecho sería bueno discutirlo en otra ocasión para ver cuáles han redituado y lo menciono porque para otra ocasión porque en realidad son muy pocas las películas que recuperan el costo de inversión pero es de las tristezas del cine nacional vamos a pasar a bueno perdón dale pero otra cosa importante es que lo que sí está en la recaudación mexicana o sea si uno no sabe cómo se va a comportar cómo se va a comportar la taquilla en China en México pues dependemos 100% de lo que le dé la distribuidora como salas en exhibición alguien me estaba comentando es más Fast and Furious creo que estuvo se estrenó en 4 mil o 4 mil 500 salas en México en todo México creo que hay 5 mil 500 salas entonces si se me hace una pues cuando vas al cine la única película que puedes ir a ver es Fast and Furious Guardians of the Galaxy fíjate no conozco el dato no sé cuántas con cuántas copias se estrenó en México si ese es un dato que igual este Jaime nos podría tal vez apoyar de hecho ya le estoy diciendo vía Twitter que lo estás troleando durísimo sobre sus compras este lástima que este va a ser troleo a posteriori pero bueno este es un dato que luego podremos revisarlo pero pues prácticamente está en un cine de 16 salas está en 10 por lo menos al menos lo que vi el fin de semana pasado tampoco estaba abarrotando todas verdad pero pero es porque tenemos otras opciones de hecho Boss Baby sigue y sigue generando taquillas otra de esas compras muy particulares pasamos ahora a lo que son las personas que estamos compitiendo propiamente Dani ya nos mencionó que en el draft mundial tenemos Abraham Sánchez en primer lugar con 1663 millones de dólares tú Dani con 562 creo que si nos juntamos entre todos podríamos derrotar a este Abraham Mario con 233 Jaime con 192 millones Edgar Apanco solo con 20 millones por How to be a Latin Lover y ni yo ni Edith tenemos todavía películas en competencia se estrena King Arthur este fin de semana que es con la que voy a entrar le tengo harta fe a Dunkirk porque los trailers se ven impresionantes de hecho Jaime nos lo mencionaba que los viéramos en IMAX y tenía harta razón y de Edith yo creo que la primera que se estrena es la de Alien Covenant eso en la recaudación mundial en los lugares Dani te voy a pedir de favor si me dices en qué orden están las personas en la pestaña de recaudación en México que de hecho no cambia casi no es casi la misma es lo que estaba viendo en primer lugar otra vez Abraham Sánchez en segundo lugar tu servidor y amigo Mario Lozano está en tercer lugar y muy cercano Edgar Apanco con 137 millones está en cuarto lugar Jaime Rosales está en un lejanísimo quinto lugar con 105 millones y luego vienes tú y Edith que no han tenido estrenos todavía exactamente y como mencionas yo creo que ahorita la competencia más dura está entre Mario y Edgar porque son 7 millones de pesos entre 7 y 8 millones de pesos los que tienen de diferencia sí ahora otra vez Mario tiene dos películas que ya se estrenaron en México que son Los Pitufos que no le fue nada mal por cierto y Leap que tampoco le fue nada mal y How to be a Latin Lover es la única película de Edgar Apanco y ojo aquí porque la de Leap se estrenó a finales del año pasado pero debido a su lanzamiento mundial y principalmente en Estados Unidos es por lo que la incluimos en este draft en Estados Unidos no se ha estrenado todavía de hecho creo que la retrasaron hasta agosto pero todavía alcanza a participar pero bueno es nada más el detalle y ya para finalizar este reporte y antes de pasar a un tema de discusión el movie draft del público les voy a anunciar yo quienes están y tenemos a el buen el buen este Eduardo este que está en primer lugar empatado con el psico el psicotrópico camarada de destripando que están los dos gracias a The Fate of the Furious con arribita del del billón con los mil ciento cincuenta y ocho millones de dólares Ruido En está con seiscientos tres gracias a Guardians of the Galaxy Arrowhead con cuatrocientos cuarenta y ocho Oriol veintiuno con cuatrocientos veintisiete Marian está con doscientos treinta y cinco Jericho Hólico empatado con Love en los ciento sesenta y siete y la basofia de Not Done Campus tampoco tiene ninguna película estrenada esos son los datos del movie draft del público recuerden que cuando nosotros hacemos la subasta ustedes que nos están viendo bueno en este momento no porque nada más nos estamos viendo nosotros pueden participar en el draft y mandarnos sus jinelas y pueden participar en esta en esta hermosa categoría pero ahora sí vamos a pasar al tema de discusión Dani y es prácticamente sobre Guardians of the Galaxy y qué tal está funcionando esta película y por qué crees que está funcionando bueno de entrada porque es de Marvel pero me gustaría que habláramos un poco más de esto ¿ya la viste de entrada? no no la he visto no he tenido tiempo de verla no estás apoyando tu propia película Dani no ya sé pero bueno supongo que va a estar por lo menos esta semana y la próxima pero en esta semana seguro voy a verla es una película aparte no no nada más por apoyarla realmente quiero verla a mí la de Guardians of the Galaxy la primera me encantó se me hizo como dicen una bocanada de aire fresco la verdad este en estas películas de superhéroes y creo que hasta puso un poquito hasta le puso el camino a Deadpool para usar ese tipo de humor que no habíamos visto en películas de superhéroes exactamente y sobre todo porque tal vez no llegaron al nivel de irreverencia que tuvo Deadpool en su momento y que ya caracterizó tampoco es así como que una onda muy madura pero fue efectivamente la gran sorpresa porque no está ¿cómo decirlo? no se esperaba en pocas palabras o sea eran un grupo de personajes por los que nadie daba cinco pesos pero en conjunto pues dieron bastante dinero a final de cuentas no y aparte lo que lo que da también mucho gusto es los estudios o el estudio haber apoyado a Guardians of the Galaxy a un director pues más o menos primerizo que no es de los de los consentidos de las películas de los superhéroes y haberle dado un presupuesto tan alto y que haya podido hacer su película exactamente un dato de trivia que de hecho estoy buscando ahorita porque él solo había hecho antes de esto había estado en Slider creo que se llama la película era así como que de monstruitos o de cosas de horror este y además además de eso él había estado con con otra con otra película no o no una serie de cortos creo que eran que hasta sale esta Sasha Gray donde juntaba creo que actrices de otro género cinematográfico por decirlo de alguna manera este para para este este manejo una disculpa ahorita estoy teniendo una un pequeño problema con la pantalla porque les quería enseñar en la serie de ahora perdón perdón que te interrumpa no me interrumpo no dale 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 la que estás mencionando es la que se llama una película se llama Movie 43 Movie 43 no sé si la viste es la cosa más bizarra que habrás visto en mucho tiempo te la recomiendo bueno te la recomiendo por lo bizarro si son cortitos y hay uno en donde en donde este hay como se llama Hugh Jackman sale en un en un blind date con Kate Winslet y y tiene los los literalmente los testículos colgados del cuello tiene así historias muy 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 raras en serio muy raras que dices como se atrevieron a hacer una película de este de este estilo de este estilo y perdón cada uno dirigía su propio este su propio corto entre ellos estaba Peter Farrelly estaba Griffin Dunn Steve Carr Elizabeth Banks y espérate y lo que hizo este James Gunn es escribir una de las historias y estoy tratando de ver cuál es la historia que él escribió que si se me hizo una una ahora ahora la encuentro pero está muy 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 bizarra esa película pero él hizo aparte una serie de varios cortos con Sasha Gray o sea es independientemente de esa de esa película fíjate exactamente no sabía que bueno que lo que lo mencionas pero este él él también estuvo con otras otros este otros detalles y de hecho ahorita les quiero enseñar tan pronto logré conectar el cómo se llama exactamente ya lo tengo espérame tantito lo voy a encimar aquí ligeramente de donde estamos nosotros Danny hay una serie que a mí me gustaba mucho que desafortunadamente no pegó que era este Breaking In y en su segunda temporada era una serie producida por Christian Slater lo voy a encimar ligeramente de donde estamos nosotros y hay un segmento muy padre en el cual este hay un personaje que es tremendamente ñoño y lo tienen que llevar a terapia de rehabilitación para que deje de coleccionar esas cosas que tenía que eran sus cuentitos y todas esas cosas y resulta que la persona que le va a dar la terapia estoy buscando exactamente la escena según yo en el minuto 17 pero obviamente aquí está ahí lo tienes y es precisamente James Gunn a quien estamos viendo aquí en pantalla y es me encanta porque se presenta y soy una persona exitosísima en Hollywood tal vez me recuerden por ser guionista de Gnomeo y Julieta en aquel entonces solo tenía creo que dos cosas entonces pero se nota porque trae toda la vibra la vibra geek y pues lo podemos ver con estos personajes Breaking In en su segunda temporada es la mención que les quería dar y pues nada más es como que el dato de trivia para complementar ya perfecto entonces bueno esto básicamente fue lo que es el reporte y un poquito de comentario que queríamos dar y Dani pues nada más este todavía nos faltan varias películas por estrenar y ahorita está empezando finalmente muy duro yo creo que se esperaron precisamente que Guardians of the Galaxy se estrenara pero los trailers de Wonder Woman se ve que ya va con todo es el siguiente estreno fuerte que viene no sé si tú ya tuviste la oportunidad de ver alguno de estos trailers sí 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 vi los creo que salieron dos de Wonder Woman y ayer salió el definitivo o el último como le dicen en Inglaterra propiamente y la verdad pinta bastante bien si tienen oportunidad de verlos se los recomiendo bien harto y de las que faltan por estrenar ¿tú cuál crees que sea el heavy 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 el really heavy heater de todas a ver déjame dame un segundo volver a abrir el documento te pregunto justo cuando lo hayas terminado es verdad sí es que ya sé yo pero yo mira creo bueno Valeria nada Villacapi Captain Underpants podría como dices hacer un poquito más dinero que lo que piensan pero no es mucho mira Spiderman es una moneda al aire la verdad porque puede funcionar muy muy bien como puede no ir le puede ir medianamente también es un ¿cómo se llama? un volado los piratas del caribe también por China otra vez China el alimento China es como el el o sea en taquilla mundial este es como que el salvador los transformers igual o sea es una película que en China podría funcionar muy muy bien y hacerlo pasar de los 500 millones de dólares sin problemas este Wonder Woman como dices puede funcionar como bueno pues es de Marvel y pues las películas de Marvel creo que a ninguna le va mal es de DC entonces ahí es precisamente el detalle porque puede tener la mala fe de Suicide Squad pero recordemos que las malas películas de Warner y DC no les ha ido precisamente mal en la taquilla si no nada o sea este con todo y que destruyeron a Batman contra Superman pues fue bastante bien en el año pasado exactamente en taquilla no en taquilla no 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 estamos hablando de números en historia números después bastante bien y pues también Despicable Me en la tercera no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar y así o sea yo de repente te juro que soy el primer sorprendido cuando salen este cuando salen los números porque como que no te los esperas y resultan que son películas que pues este que les va mucho mejor de lo que uno hubiera pensado por ejemplo Los Pitufos yo en ningún momento hubiera pensado que Los Pitufos iba a ir también exactamente y pues por eso de repente puede ser un volado hay películas que les podría ir bien y no lo sabemos pero es parte de este bonito juego que todos jugamos del movie exacto pero bueno con esto prácticamente terminamos lo que son estas transmisiones les agradecemos a los que están viendo este este video después porque pues obviamente por alguna extraña razón no se pudo transmitir Dani antes de que nos despidamos bueno la gente te puede seguir propiamente a ti en Twitter no está tan complicado porque es twitter.com diagonal Dani sin embargo me llenó de emoción hace rato cuando me dijiste que regresa finalmente con el podcast favorito de Dixo uno de los que están siempre en el top de descargas y en el top de preferencias del público filmonauta que onda de que nos vas a hablar ahora danos un tis un tis mañana mañana o pasado no se bien este sale el número 52 y es sobre el la corrección de color porque curiosamente este hace como un par de semanas una persona de Twitter que se llama Walter Plátano me mandó un un DM en donde pues la verdad me echa muchos me echa muchas porras este a ver permíteme lo estoy buscando dice soy fan de filmonauta como como también colorista no estoy seguro si yo no produce filmonauta ya que ese tiempo que está inactivo pero en ese caso de que lo volvieras a retomar sería un gusto poder escuchar algo sobre color grading en el cine y su importancia de verdad que filmonauta es un podcast muy bueno y que a mí en lo personal me vino a enseñar muchísimo más de lo que aprendí en clases así que muchas muchas gracias por los 51 podcasts llenos de sabiduría que nos has dado espero puedas retomar el podcast y espero puedas tocar el tema de color grading en el cine y entonces pues ante un ante una motivación de este de esta magnitud pues la verdad pues no me quedó más de otra más que escribir un filmonauta sobre el color grading la verdad quedó bastante bonito porque hice bastante investigación este y es algo que realmente quería yo platicar desde hace tiempo y y encontré la vía perfecto la vía perfecta como para platicar de estas películas que fueron un antes y después en cuanto a corrección de color este y la verdad lo disfruté mucho disfruté mucho escribir este este filmonauta la verdad me da muchísimo gusto que regreses porque yo creo que de las referencias básicas si quieren aprender de cine pues aprendan de alguien que sabe y precisamente Dani es alguien que sabe y sabe bien harto créeme que en realidad yo aprecio un chorro las oportunidades o me acuerdo de alguna ocasión hace bastante tiempo que llegué a ir contigo allá a Dixo a grabar hay una una megacharlota y curiosamente todo eso después fue migrando ahí tenemos en Churros y Palomitas tenemos el internet Film School y precisamente ahí tenemos a Dani con un par de charlas más ahora sí que todo lo que nos compartes en serio aprovechen escúchenlo porque aprenden un chingo perdón el francés porque Dani en realidad sabe y tiene para compartir conocimiento como no tiene ni idea entonces me da muchísimo gusto Dani que regreses con Filmonauta muchas gracias muchas gracias trataré de hacerlo regularmente como lo decía no prometo como antes que era cada semana pero ahora por lo menos cada dos semanas pues ahí tienen y ustedes lo escucharon aquí entonces le pueden recriminar precisamente en el tercer reporte del movie draft y usarlo en su contra no no es cierto ahí está nada más la promesa porque no es amenaza y con esto ya prácticamente estamos terminando les agradecemos a los que nos están viendo ahorita que ahora sí con un poquito de delay Jaime te perdiste de todo el bullying que te estuvimos haciendo perdón de todos los comentarios y también las solicitudes de ayuda porque tú tienes siempre el número preciso para acompañarnos Dani desde luego que te agradezco a ti por tu presencia recuerden que lo pueden seguir tanto en Twitter como en Dixo propiamente y pues este episodio estará disponible el día de mañana tanto en su versión de audio y obviamente en YouTube yo ahorita me encargaré de subirlo para que el retraso sea lo menos posible gracias a todos por acompañarnos buenas noches buenas noches y pues con esto ya terminamos Dani nuevamente pues oye muchísimas gracias por la compañía fíjate que un tema que quería hablar y sobre todo porque ya lo hemos discutido en otras ocasiones no sé si tú ya escuchaste el documental de Doomed que se enfoca en la película de los cuatro fantásticos de los noventas la que se quedó enlatada no sé si escuchaste de entrada de la película de los cuatro fantásticos esa sí 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 la de los noventas la que nunca salió exactamente entonces el punto es que ya salió el documental y precisamente lo quería también platicar con este con Romanjo porque de entrada él me pasó la liga como para que lo lo pueda ver ustedes si lo quieren ver ahí está la liga desde luego en la página oficial en Doom the Movie para que la puedan consultar esto es precisamente lo que le compartimos de repente a nuestros a nuestros patreons algo de tips y la razón por la que quería platicar en caso de que la vieras o si quieres luego te digo cómo encontrarla más fácilmente es porque habla precisamente de esos infiernos ya ves los limpos de la producción sí entonces esta película no sé si llegaste a ver el documental que se enfoca en el Superman de Tim Burton Superman Lips esta desafortunadamente no se le acerca por los personajes porque no tienes un Tim Burton desafortunadamente aquí es puro la figura más importante es Roger Corman y pues tristemente pues no comenta mucho o sea obviamente no va a decir de que pues yo lo hice por dinero para mantener los derechos y venderlos más caro jamás te lo va a decir sería creo que incluso un tanto cínico pero es interesante porque son de esos limpos ya ves que tú me habías recomendado un libro la otra vez que habla sobre esto sobre las producciones que no es que justamente encontré un libro hace poco creo que no lo platicamos no lo he leído pero se me hace súper interesante el tema que es exactamente el Doom de la película The Bonfire of the Vanities que hicieron en 1990 y tantos con Tom Hanks y que fue un este el libro fue un había sido como se llama un best seller y en el en el 90 estoy viendo el 90 hicieron una película dirigida por Brian De Palma y este con Tom Hanks Bruce Willis Melanie Griffith un cast increíble Morgan Freeman este y le fue muy 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 mal el de aquí ay joder y tiene perdón tiene un plano secuencia o sea de lo que yo me recuerdo esa película que debería volver a ver un plano secuencia que dura más o menos creo que es el de entrada el de entrada este con Bruce Willis que dura más o menos como cinco minutos y te lleva a través de todo el el estacionamiento de un hotel cocina no elevador cocina este suites todo el tiempo siguiendo a a Bruce Willis Dios mío y son precisamente de las que se quedaron en el limbo ¿no? se quedaron en el limbo bueno esta sí se hizo tuvo un muy buen presupuesto a ver si dice aquí cuál fue el presupuesto pero le fue terrible hicieron tanto que hicieron un libro que estoy tratando de encontrar este ¿cómo se llama? mira tuvo un budget de 47 millones de dólares de aquel entonces estamos hablando de 1990 y nada más recaudó 15 millones de dólares en Estados Unidos madre santa sí sí fue un un madrazo pero este ay ¿cómo estoy? ahorita busco el nombre del libro este que sí creo que sería conveniente leerlo o de plano hacer un documental de eso es que son tristemente son de esas historias que perduran pero pues por la por la tragedia de hecho dato de trivia también complementario estaba revisando de las películas porque en el en el draft de invierno en el último que hicimos hubo una que déjame ver que fue de esas que también a ver la de Bat Santa no este Rules Don't Apply ah pues para que nos vamos tan lejos tanto Rules Don't Apply como Billy Lins Long Half Time es de los casos trágicos que tuvimos el año pasado por ejemplo la de pues es de Ang Lee y la temática es buena y un dato de trivia que yo no sabía hasta después no sé si la llegaste a ver este Dani la de Billy Lins no este no esa película está grabada a no está grabada a 24 no está grabada a 30 está grabada a 120 cuadros por segundo ok entonces es lo que tenía 120 sí 120 tipo lo que hizo Peter Jackson que la hizo a 48 ah ok sí o 120 la bajaron a 24 sabes no sí es que ese es el dato interesante de hecho tú cuando ves la copia incluso la copia digital ahí se alcanza a apreciar y eso bueno los que nos ha tocado trabajar en producción con distintos formatos con 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 altas velocidades sabes que tú puedes usualmente lo truqueas para hacer una cámara lenta entonces ahí no tiene no tiene ciencia y haces los 120 cuadros que grabaste pues los reproduces a 24 o a 30 si es televisión para que tengas una cámara lenta bien fluida bien bonita que no dropee ni nada por el estilo pero en el caso de Billy Lins fue precisamente y fíjate que ahí le dio en el punto para que te transmitiera mayor realismo entonces es un drama es una historia más más humana y tú cuando ves a estos personajes platicando una secuencia tan simple como eso es como si estuvieras ahí entonces ahí el gimmick si se pudo aprovechar en el caso de las películas de Peter Jackson no porque el problema es que es una historia de fantasía y si la imagen se ve demasiado real te saca de la fantasía entonces de hecho yo quería ver un documental filmado con 60 o cosas o con otro otro frame rate porque te acerca literalmente a la realidad y en esta película se logra entonces precisamente le fue de la fregada hizo solo un millón de dólares en Estados Unidos 1.7 y la de Rules Don't Apply que era precisamente de Warren Beatty hizo tres millones costando 25 y esta costó cuánto costó no dicen el presupuesto pues por obvias razones porque si fue una quemadota creo que fue de Warner la producción pero chale y fue dirigida por Warren Beatty es correcto tanto escrita como dirigida por Warren Beatty ok entonces ahí si fue como que de los tristes casos y bueno yo creo que con esto pues ya terminamos el pues la grabación para la banda esto es lo que de repente ahora si se los compartimos pero los patrons de repente tienen este unas charlas ya tal vez sobre otros temas complementarios pero pues ahí si le entran con el patronaje después de cierto nivel les llegan estas conversaciones para los patrons que nos están escuchando